¡Ay, los malos de la película! ¿Cuántos personajes del celuloide habremos visto convertirse en leyenda del mal? Y es que a veces son los villanos o los malos los que logran someter al bien para sí, de paso cargarse con esa especie de regla que impera en la mayoría del audiovisual. Incluso mola que ganen. ¡Harry Potter está muerto! ¡Voltemort no tiene ni idea! Y seguro que ya lo estáis imaginando. Efectivamente, habrá spoilers en este vídeo. Porque queremos repasar algunas de las películas más destacadas en la que los villanos le pasan la mano por la cara a los buenos. Así que preparaos. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. ¡Gracias por confiar! Y aquí estamos... Empezaremos con Vengadores Infinity War, una de las películas más destacadas del MCU que supuso un fuerte golpe sobre la mesa por un motivo en particular. Una de las cintas más impactantes, épicas y también dramáticas del celuloide del superhéroe. Los Vengadores eran derrotados por primera vez y de una forma tremenda. El titán loco lograba unir las quemas del infinito y realizar ese chasquido que acababa con la vida de medio universo, estableciendo así su querido equilibrio. Además de la derrota de Iron Man, Capitán América y Thor, también desaparecían otros personajes del tablero como Doctor Strange o Spider-Man. Una derrota que dolió mucho a los fans. Es el turno de Star Wars, el Imperio Contraataca. Los héroes y los rebeldes totalmente asfixiados por el Imperio de Darth Vader y Palpatine, la base de Hoth destruida, Han Solo capturado por el caza recompensas Boba Fett y Luke Skywalker siendo derrotado por su padre, destrozando además su moral al enterarse de la gran verdad. Sin duda alguna este es el capítulo más oscuro de la saga junto con la venganza de los Sith, añadiendo además el efecto de una sorpresa en el duelo final de Sables Láser, con esas frases que pasarían sin duda a la historia del cine. Vamos con la mejor película de David Fincher para muchos. Sí, es Seven de 1995. Dos detectives contra un maníaco obsesionado con los siete pecados capitales, que logra representarlos todos mediante una carnicería, una obra de culto. Señores, tenemos un homicidio. Morgan Freeman y Brad Pitt contra Kevin Spacey. Prepárate para cinco crímenes más. La identidad del asesino no se descubrirá hasta el último acto de la película, y se alza con la victoria al dejar constancia de que el mal habita en todos nosotros, y que solo hay que tocar en los puntos flacos para que salga a relucir. Si le matas, habrá vencido. Y si no, que se lo digan al personaje interpretado por Brad Pitt. Lo que tiene que aguantar. Os podéis imaginar lo que pasa. Vamos con un clásico entre los villanos, Saw de 2004. En la cinta de James Bond se realizaron uno de los mayores plot twists que hemos visto en la historia del género. La puesta en escena presenta a tres personajes, dos de ellos vivos atados a una tubería, el tercero muerto en el suelo, o por lo menos lo parece, un espiral de locura y culpabilidad que lleva a los encadenados a pagar por los errores que han cometido, y que de un modo u otro están ligados al hombre muerto. Un juego macabro que te alucinará al final de la película. ¡Qué tensión! Seguimos con Spider-Man lejos de casa. Vale, sí, es la peor valorada de la trilogía de John Watts a nivel general, pero en realidad es una pieza clave, puesto que da el pistoletazo de salida a muchas cosas. El final sin duda fue de escándalo. Misterio desvela la identidad del trepamuros, poniendo además el mundo en su contra a causa del caos generado por las máquinas de Tony Stark y por acabar con él. A partir de aquí surgió todo lo del multiverso. El momento fue inolvidable, dejando una sorpresa muy alucinante. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Pues veréis ahora con Hereditary. Caló de forma maravillosa en crítica y en recibimiento del público, y suele ser habitual ver a los demonios, asesinos o monstruos saliéndose con la suya, al menos en la mayoría de pelis. La familia Graham se ve reducida a cenizas, nunca mejor dicho en una pesadilla fantasmal, repleta de fragmentos que cuesta borrar de la memoria. Aquí el villano en cuestión extermina a los protagonistas sin piedad, y como si de destino final se tratase. En definitiva, no hay rincón para la esperanza, y tranquilos porque se repetirá algo parecido en el vídeo, porque pelis en la que ganen los malos, Terminator 3, la rebelión de las máquinas. Evidentemente no estamos hablando de la mejor película de la saga, ni mucho menos, pero ofrece uno de los finales más auténticos. John Connor y Kate se dan cuenta en Crystal Peak que no hay forma de detener a Skynet, y que todo por lo que han estado luchando no sirve para nada, porque es inevitable. Terminator 3 es la obra que confirma que no hay nada que hacer contra las máquinas y la inteligencia artificial. La gente que veía Terminator 2 nunca se hubiera imaginado esto en los 90, pero el final es espectacular, y muy dramático. Sin duda alguna es aquí cuando aguanta el tirón la cinta, y nos dio pie a que habría más películas sobre el futuro y la guerra contra Skynet. Este es John Connor, Crystal Peak. ¿Connor? ¿Qué diablos está pasando? Vamos a finales de los 90, con Funny Games. Una de las películas más enfermizas de la filmografía de Janek, Peter y Paul son dos jóvenes que disfrutan torturando a familias, y en este relato en particular vemos cómo se ceban con Anna, George y el pequeño Georgie. Es una obra no apta para sensibles ni para espectadores que tengan el estómago blando. La tortura casi se puede palpar, y se nos muestra en primer plano lo cruel que puede llegar al ser humano. Y la familia, pues adiós. Llega el Caballero Oscuro. El Batman de Christian Bale se ve obligado a tener que marcharse por la puerta de atrás para preservar la imagen de Harvey Dent y demostrar así que el plan del Joker jamás llegó a ser efectivo. El Caballero Oscuro de Nolan es una de las derrotas más severas para el murciélago de Gotham, que transporta al personaje por un viaje tenebroso hacia la soledad. El plan del Joker es un éxito convierte a Harvey Dent en un villano. ¿Qué os parece Life de 2017? Daniel Espinosa firmó un relato de terror inspirado en Ali en el octavo pasajero y con retoques del Venom de Spider-Man. La primera evidencia de vida extraterrestre en Marte se estudia en la Estación Espacial Internacional, y los seis miembros de la tripulación se enfrentarán a ese ser despiadado y sediento de sangre. Chao, chao. Esa orden 66 de la venganza de los Sith. Desde luego la película más emblemática y redonda de la segunda trilogía de George Lucas. El ver como Anakin Skywalker era seducido por el lado oscuro de la fuerza, convertido en Darth Vader, y asesinando a miles de Jedi, incluso a niños. Los hilos que movió Palpatine durante años al fin ven sus frutos, y vemos una cinta dramática a más no poder, viendo cómo todo lo que se había construido, la luz, acababa en oscuridad. Sin duda, una de las escenas más duras son esos fusilamientos a Jedi, o más bien ejecuciones que veíamos a algunos de los que eran nuestros favoritos, pero sobre todo ver cómo Anakin se carga su vida por completo, incluso ver a su amada Padme morir por su culpa. Pero vamos con un clásico, el silencio de los corderos de 1991. Sí, puede que el villano principal a buscar, o más bien a capturar, sea Buffalo Bill, pero Anthony Hopkins nos mostró a un Aníbal Lecter imponente, calculador, frío. El asesino caníbal que ayudaba a Jodie Foster, Clarice Starling, y que acababa engañando a todos, y logrando salir de esa prisión de máxima seguridad. Uno de los villanos más famosos de la lectura y de la historia del cine. Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor, y lo volvería a interpretar en dos películas más. Pero aquella escena de él logrando escapar es sin duda escalofriante. ¡Qué momentazo! Sí señor, también se lo merece Última Llamada de Joel Sumacher, una cinta con críticas muy positivas por la trama que tardaría tan solo una semana en rodarse. Colin Farrell interpreta a Stu Shepard, un hombre de negocios, un, digamos, representante. Sin embargo, tiene demasiadas cosas que ocultar en su matrimonio, a la gente que engaña en el trabajo, y un anónimo francotirador y asesino no dudará en matarle si no confiesa. Hablando con él por la cabina durante poco más de una hora, nos deja un film de mucha tensión y de que el villano se sale con la suya. Otra más de terror, pero esta es legendaria, La profecía, con la dirección de Richard Donner y encabezando el reparto Gregory Peck. Y si sustituyes a tu hijo recién nacido que acaba de morir, y coges a otro, que es el Anticristo, ese terrorífico niño, Demian, que acabará con todo y con todos los que le caigan mal, que tiene un propósito para su futuro, y no dudará en hacer lo que sea, que parezca un accidente. Esta cinta trascendió en el género del terror sobrenatural, y cuando su padre el embajador intenta matarlo descubriendo todo el pastel, los policías creyendo que está loco acaban con su vida. Demian se sale con la suya, acaba con todos pareciendo un niño de lo más normal. Y ojo con esta, el proyecto de la bruja de Blair de 1999, una película de terror con la forma de un falso documental, cámara al hombro, novedosa e impactante. Se supone que tres jóvenes entraron en el bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, la bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos, y se juega con el factor de que años después se encontró esa cinta con los hechos que habían sucedido. Los tres acabaron muertos, o eso parece, presa de la bruja. Y sí, también tenemos algunas menciones de honor, como en Los Extraños o Pesadilla en el Mestrid. La lista es larga, incluso añadiendo no es país para viejos. Muchísimas gracias familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo, y dejadnos en los comentarios qué pelis conocéis en los que el villano gane. Que seguro que sabéis muchas, y además son de vuestras favoritas. Os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!